¿Dónde se habrán metido los mellizos? Pero si les dejé aquí jugando y solo fui a por un vaso de agua. ¿Anji? ¿Samuel? ¿Dónde estáis? Luna, tus hijos están con mis gatos. Se han metido en su cuadra y los han alborotado. Les han disfrazado y cambiado el pelo de colores. ¡Menudo desastre! Este gatito es rufián. No, ella es Katy. Que no, que Katy es esa otra. Pues entonces, ¿quién es este? Es Charlie. ¿Tú crees que la Abutonina se habrá enfadado? No, que va. La Abutonina no se enfada nunca. Vamos a ver, niños. A los gatos de la Abu no se les baña ni se les trata como si fuesen bebés, ni se les pone de colores. Ellos son gatitos muy mimados. Pero si la Abu nos ha visto y no nos ha dicho nada. Claro, porque ella me lo ha venido a decir a mí. Así que como yo tengo que hablaros en positivo, es mejor que vayamos a casa y juguemos allí a lo que queráis. ¿De acuerdo? Vale. ¿Podemos plantar árboles? Sí, o plantas carnívoras. Ay, Dios mío, esto no va a dar resultado. Pero es que no les vas a reñir. No, el pediatra dice que les hablemos siempre en positivo. No se les puede decir que no. Es para que no se traumen. Ah, claro. Y mis gatos ahora necesitan un psicólogo porque traumados es poco. Hay que ser descerebrada. Así los mellizos no pararán de hacer travesuras. Bueno, doña Antonia, los gatos se han divertido. Mejor no te digo lo que pienso, Lunita. Vosotros, Forevers, decidme por los mensajes si es bueno castigar cuando hacéis algo mal. Mandadme vuestros likes y suscribíos tocando la campanita. Ya, mis niños. Ya viene mami y os dará muchos mimitos. A ver, mis mellizos lindos, nunca más se podrá molestar a los gatitos de la Abu, ¿de acuerdo? Nos fuimos a molestar, solo a jugar. Claro, entonces ya no podéis ir a jugar más con los gatos para que la Abu Tonina no se enfade. No entiendo nada. Ella nos dejó y los gatitos fueron felices. Vale, ahora olvidemos ese tema. Si queréis, nos vamos a tomar un helado al centro comercial. Sí, un helado. Chachi, que sea doble, mami. Ay, señor. Luego les dolerá la barriga, seguro. Esto de lo positivo es agotador. Mami, esto no es el centro comercial. Sí, ya lo sé, pero vamos a comer primero. Ir eligiendo plato, que ahora mismo vengo. Voy al baño. Vale, mami. ¿Puedo tomar de todo un poco? Pero solo un poco, no tardo. A mí me gusta todo lo que pasa por la cinta. Pues vamos a pillar de todos los platos. Este me gusta. A mí también me gusta este, este y este. ¡Ey! Llevas más platos que yo. ¿Cuándo salen los postres? ¿Pero qué le pasa a esta puerta? ¿Se ha quedado encajada? ¿Alguien me puede oír? Estoy en el baño. Necesito salir. Mis mellitos están solos. Pero niños, ¿qué estáis haciendo? No se puede acumular tanta comida. Mami dijo que podíamos comer lo que quisiéramos. Y queremos todo esto. ¿Pero dónde está vuestra madre? Fue al baño. Ay, Dios mío. Espero que no se haya quedado encerrada. Hermanito, empezamos por los sorbetes. Venga, Angie. A ver quién atrapa más sorbetes. Perdone, señora. Es que tienen que venir a revisar el cerrojo. Sus mellizos creo que están pidiendo de más. Ay, Dios mío. Que no hayan hecho ninguna travesura. Pero niños, esto no se hace. Copetas, chicos. Claro que no se puede elegir tantos platos. Pero si ya lo sabéis. Mami, ¿nos estás diciendo que no? No, claro que no. Digo, sí. A ver, siempre en positivo. Ahora recogeremos todo y lo dejaremos en la cinta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Señora, todo esto lo tendrá que pagar. Y el cierre del establecimiento también. Hoy ya no podemos servir más comida. Está todo por el suelo. Mami, nos dijiste que podíamos comer de todo. Sí, claro. Pero no todo todo. Pero no pasa nada. Mami paga esto. Lo ponemos en un tupper y nos lo llevamos a casa. Mami, siempre tienes soluciones para todo. Te esperamos fuera. Vamos, Angie. ¿Es que no les va a reñir? Bueno, verá. Es que estoy con el método de hablarles en positivo. Y estoy intentando que entiendan las cosas sin decirles que no. Nada, señora. Siga con ese rollo y ya veremos qué le supone todo esto. De momento estos son 500 pavos. ¿Tanto? Dios mío, pero si solo han sido cuatro platos. Cuatro por cuatro, señora. Vamos, Mami. Vamos a ver los peces del lago. Madre mía, hoy me traéis de cabeza. ¿Pero qué es lo que habéis desayunado? Mami, nos diste vitaminas. ¿Recuerdas? Ah, sí. Creo que vamos a dejar de tomarlas. Yo os veré desde aquí. Me sentaré en el banco a descansar un rato. Pero, por favor, no volváis a liarla. Todo positivo, nada negativo. Vale, mami. Nos portaremos positivamente. Muy bien. Ya estáis aceptando el método del todo positivo. Vamos, Angie. Echemos de comer a los peces. Samuel, aquí no hay peces. Tiene que haberlos. En todos los lagos siempre hay peces. Quizás estén durmiendo. Miremos desde el puente. Sigo sin ver nada. Echales comida. ¿Y si nos metemos en el lago? Nos van a reñir. Es solo para satisfacer nuestra curiosidad. Y eso es positivo. Bueno, mirándolo así, creo que lleva razón. Pues al agua, patos. Esto es lo más. Nunca me había metido al agua vestido. Sí, es lo más. Pero no sé si será lo más positivo. Estamos experimentando, hermanita. Siempre es positivo experimentar. Niños, ¿qué es lo que estáis haciendo? Esto no es una piscina. Estáis contaminando el agua. Mañana traían a los peces y a los patos y ahora no podrán hacerlo. Estáis atentando contra el medio ambiente. Toma ya. ¿Y eso qué es? No tengo ni idea. ¿Dónde está vuestra madre? ¿Y encima abandonados a su suerte? Esto tiene pena de cárcel. Mami está en el banco. Creo que se quedó dormida. Hay que ver la falta de responsabilidad de algunas madres. Creo que la estamos liando otra vez. Que no. Verás como mami lo entiende. Señora. Hay que ver. Usted aquí en la Inopia y sus hijos matando la fauna marina. ¿Qué? ¿Qué han hecho esta vez? Dios mío, pero es que no paran. Se han metido en el lago a buscar peces y el agua estaba tratada para que mañana los trajeran. Y ahora no van a poder hacerlo. ¿Le parece poco? Oh, no. Pero ¿por qué tienen que experimentar todo? Señora. Queda detenida por no atender a sus hijos y por no enseñarles civismo. ¿Qué? No. Yo solo les estoy enseñando en positivo. Angie. Samuel. Salid de ahí inmediatamente. Pero os habéis vuelto locos. Eso no se hace. Estaréis castigados por una buena temporada. Mami. ¿Y dónde está la educación en positivo? Pues en estos momentos creo que se me borró de la mente. Qué faena, mami. Si todo iba muy bien. Vamos derechitos a la cárcel. Guau. Esto sí que es una experiencia. Estamos encerrados como si fuésemos peligrosos. Creo que esto nos va a causar un buen trauma. Niños, callaros ya. A la que le va a causar un trauma es a mí. Pero ¿dónde se ha metido el pecoso? Señor guarda. ¿Ha llamado a mi marido? Pero Luna. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Por las travesuras de los mellizos. Y la educación positiva. Y la educación positiva. Bueno, mujer. Yo he pagado la fianza y nos podemos ir a casa. Y vosotros, renacuajos. Os espera un buen castigo. Se acabó tanto positivismo. Pues vaya. Qué poco ha durado. Si no fue para tanto. Forever's, cuidadito con las travesuras. Nunca sabes dónde hay un guardia para encerrarte en la mazmorra. Larga vida a los videojuegos. Chao, bacalao.